La verdad es que ya tenemos dos meses de estar trabajando todos los domingos y algunas veces los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde con el único objetivo de darle vida a lo que es la área de amortiguación social. Definitivamente agradecemos desde este espacio la colaboración de todas las personas que han venido a fortalecer este proceso. Tenemos en este día los jóvenes del FRP, tenemos los jóvenes del FRP, los jóvenes ecológicos. Hemos contado con la ayuda del alcalde municipal, con la municipalidad de Choloma. También tenemos ayuda de don Gustavo Torres y todos los vecinos de La Candelaria. La verdad es que para darle orden a nuestra comunidad se requiere bastante trabajo, pero estamos avanzando para que el enmallado social vaya creciendo aquí en Brisas de la Candelaria. Nosotros queremos tratar de hacer las cosas como son. Ya usted conoce la ley de policía y convivencia social que dice que los espacios de recreación son estos, no las calles, porque a veces las personas cuando juegan en la calle corren riesgo de ser atropeados por un carro y dañan la propiedad privada de los vecinos. Entonces queremos ordenar nuestra comunidad y agradecemos desde este espacio a todas las personas que están involucradas en ese trabajo. Estamos pues abiertos, verdad, que todo aquel que quiera colaborarnos vamos a ser bien recibidos de esa ayuda. Ahora cuéntenos, este espacio es bonito porque estamos en una reliquia prácticamente de árboles de madera de color. Esto pues, ¿cuánto es el área? Y me imagino que van a tener algunos senderos o banquitas. ¿Cómo lo van a arreglar? Sí, hay muchos proyectos que queremos hacer, verdad. Por el momento ahorita lo que estamos tratando es de habilitar los espacios para que las personas vengan a recrearse. Tenemos la fortuna de contar en nuestra comunidad con un área arqueológica, verdad, que es de una manzana, que a mi lado izquierdo está un área arqueológica. Es propiedad de la Secretaría de Cultura y Turismo. También está, verdad, para que puedan venir de repente a ver donde se instaló una civilización, verdad, ancestral de aquí, de la comunidad de Choloma. La Candelaria creo que es una comunidad abierta, verdad, una comunidad bastante amigable y por ende creo que todos los amigos y vecinos que están viniendo a ayudarnos a fortalecer este espacio lo hacen con amor. Y desde este espacio pues agradecemos a todos, a todos los que nos apoyan. Romel Galo, pues también se está echando un granito de arena a los vecinos de las brisas de la Candelaria ya que se encuentra en una limpieza, una zona muy bonita, por cierto, de recreación. Sí, pues aquí estamos poniendo nuestra cuota de servicio que realmente lo necesita este tesoro ambiental que hay aquí, este bosque tan bonito tratando de colaborar para que la gente pueda venir con confianza a distraerse con su familia y que encuentren lugares donde realmente puedan compartir o podamos compartir. Es decir, pues es muy oportunidad gracias aquí al Portunato que le ha dado la oportunidad al grupo de amigos del FRP, un movimiento que está muy interesado en servir a la comunidad y al municipio. ¿Cuántos jóvenes integraron esta mañana? Más o menos unos 25 o 30 personas. ¿Es importante contribuir en las comunidades, aunque sea con actividades de este tipo? Claro, claro que es importante porque estamos ayudando a propósitos y causas muy de carácter saludable para que la gente salga del encierro, por un lado, y por otro lado queremos poner una forma de dar el ejemplo al servicio de la comunidad para poder replicar este tipo de acciones y inspirar a todo el municipio cholomeño a que puedan dar cabida a la naturaleza, que podamos replicar esto en muchos lados de nuestro municipio de Choloma. Hay algunas situaciones políticas que se manejan en este momento y casi todo el mundo anda en política. Ahora, hay un mal concepto, a veces nosotros lo percibimos en los medios del Partido Libre. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho una mala campaña porque es la segunda fuerza política? Bueno, debería ser la primera, pero con los acontecimientos que ya han pasado, esto es bastante complicado en nuestro país. Sí, realmente que la mayoría de los conciudadanos estamos dentro del rango de la dificultad en aspectos sociales. No hay suficientes beneficios en el empleo, por ende hay situaciones difíciles para que la gente pueda estar bien con sus necesidades básicas, alimentación o los servicios sociales, y cuando hay un interés pleno de un grupo de personas o de una institución política en mejorar y corregir los problemas sociales, obviamente que viene a trastocar y interrumpir la mala forma de proceder con los recursos y los fondos que son para el bienestar de nuestra comunidad o en este caso de nuestro municipio. Si nosotros queremos hacer algo para resolver el problema que tenemos, obviamente que tenemos que hacer un replanteamiento nuevo, tenemos que reeducarnos políticamente, tenemos que reeducarnos en el planteamiento de las ideas, tenemos que buscar la manera inteligente de cómo proponer el corazón para poder animar a que la gente se pueda unir y que en una unidad organizada podamos ser más propositivos y podamos corregir los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!